El RPP es un reto Aprendizaje constante Es un logro profesional Responsabilidad Es prácticamente ahora nuestro segundo hogar Mi vida, mi familia Tres letras y toda una historia detrás RPP está de aniversario Y que mejor manera de celebrar esta fecha Que echándole un vistazo a todo el trabajo Que hace posible que usted Tenga la información día a día Con miles de sueños en el bolsillo Un grupo pequeño de profesionales Inició oficialmente las emisiones de RPP Un 7 de octubre de 1963 Y en 1978 Sale al aire uno de los programas Símbolo, la rotativa del aire Que ha convertido a RPP En un referente para el mundo entero Gracias a RPP Que fue el primero que nos abrió la puerta Y por ellos Nos escucharon Vivimos completamente agradecidos RPP Quiero para RPP ¿Estamos? ¿Radio programas? Listening and watching to RPP Noticierias Oh my God Noticierias Noticierias Una de las voces que miles de peruanos Aún tienen grabada en la mente Es la de Jesús Miguel Calderón Antes reportero Y hoy director de la Mesa Central de Informaciones Sí he sido muchos años como reportero Extraño el directo en directo ¿Cómo no? Si lo extraño Pero ahí se me doy mis escapaditas también Para mí es un honor Seguir trabajando en esta casa periodística Por mucho tiempo es cierto Pero con la satisfacción De tratar de hacer lo mejor posible Para todo ese nuestro público Y eso es muy importante Entregar lo mejor de sí Para un público que espera mucho de nosotros Pero ¿Cómo se produce la noticia? Más de 300 periodistas Trabajan incansablemente De día De noche Cuando usted duerme Una de las herramientas Que permite a RPP Enterarse de lo que ocurre en el país Es el rotafono El 438-8008 Una parte importante de RPP Es el rotafono ¿Usted quiere conocer En dónde está ubicada la central? Desde donde funciona Precisamente este importante servicio Bueno, está aquí Y la persona responsable Es nuestro querido amigo Junior Santa Cruz Junior, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? ¿Cuántas llamadas contestas al día Para el rotafono? Coméntanos un poco Dependiendo los días Día de semana Normalmente tenemos un flujo mayor De llamadas Pero es muy difícil Decir una cantidad exacta Pero son varias Recuerdo mucho también Un caso que nos llegó Justo a la medianoche En esta embarcación Que se dirigía de Callao Perdón, de Miraflores Es el Callao Y que llegando al Callao Se comenzó a hundir Y una de las personas Trató de llamar a Guadacostas No podían entrar la llamada Y llamaron al rotafono Por intermedio de la llamada Lamentablemente falleció una chica Pero gracias a Dios Que se salvaron Los casi 50 tripulantes O sea, te llamó Cuando se estaba hundiendo En la embarcación Claro ¿Cuál es la llamada más curiosa Que has recibido? Un señor de Cajamarca Que se hace llamar El Ángel Terrenal Nos llama seguidos Y para conversar El que tiene una casa en Marte Bueno, es un caje de los vicios Voces de figuras muy queridas Como nuestro director Raúl Vargas Guido Lombardi Hugo Vidalegut Nel Alasarte José María Salcedo Han acompañado a los hogares peruanos Desde siempre Y es que la radio llega a todo el país Y también al exterior Allí, en el sitio más alejado Está siempre RPP La radio con mayor cobertura en el país Este nuevo aniversario Nos sorprende con nuevos retos La consolidación de RPP Internet Y RPP Televisión A través de Canal 10 de Movistar Ricardo Gómez Vivian Aucejo Mario Ghibellini Y Rocío Aliaga Un equipo completo De profesionales de primer nivel Busca día a día Llevarles la noticia al instante A pesar de los riesgos Uno de esos momentos difíciles Fue el que vivió El equipo encabezado Por el reportero Jorge Bayón Durante una invasión en Ventanilla Hace algunos meses Ya, ya, ya está Ya está apagada Está apagada A poco de cumplir medio siglo Renovamos nuestro principal compromiso Que es con la gente Siempre al servicio del país Y directo, en directo Mi RPP, mis saludos Muchas felicidades RPP Están en nuestro corazón Felicidades RPP Adelante siempre con las noticias ¡RPP!